Hola amigos, soy Kiko Luna y seguimos hablando del golpe con Slice. Ya hemos visto el vídeo del Slice por tener un mal grip, tenéis aquí el enlace. El segundo vídeo que hicimos fue el Slice por quiebro, también tenéis el enlace. El tercero por la coordinación, por pegar demasiado por delante con tu cuerpo y con las manos retrasadas, que también tenemos el enlace. Y hoy vamos a hablar del Slice por plano de swing. Tenemos que saber que el plano de swing también afecta a cómo llega a la cara del palo. Tenemos que saber que los swings más verticales, más altos, hacen que el ángulo de ataque sea más directo y eso hace que el palo o la cabeza del palo esté orientada hacia la derecha y lógicamente se produce un golpe con Slice. Entonces, si tenéis ese fallo de pegar un golpe demasiado vertical, que sobre todo se ve en el golpe de Drive, cuando pegáis globos con el Drive, cuando pegáis golpes muy contra el suelo, tenéis que saber que vuestro plano va a ser muy vertical. La forma de cambiarlo es buscar un plano más horizontal. El mejor ejercicio para conseguir un plano más horizontal es practicar swings de béisbol, es decir, poner el palo en alto y hacer swings en horizontal. Eso va a hacer que el plano esté más redondo y que, lógicamente, afecte directamente a la cara del palo. También podemos practicar con la bola más alta que los pies, que es lo mismo. En definitiva, todo lo que trabajemos con la bola más en alto nos obliga a sentir un movimiento más redondo y ese movimiento más redondo hace que el plano esté más bajo y de forma natural se pega una bola aérea. Acordaros siempre, hay diferentes causas por las que se pegan Slice y tenéis que identificar perfectamente vuestra causa del Slice. Estoy convencido que con estos vídeos vais a corregir el Slice. Nada más, probadlo, veréis cómo vais a mejorar. Hasta la próxima clase.